Hola amigos de Venezuela News, ¿cómo están? Me los traje el Centro Comercial San Ignacio porque hoy vamos a conocer a las candidatas oficiales del señorita Fashion Venezuela y es que cada una el día de hoy va a obtener su banda de cada uno de los estados de Venezuela y así competir por la corona. De esta manera vamos a conocerlas un poquito más y a ver quién será la favorita de esta edición. Bueno, en este concurso en verdad no te puedo destacar uno porque creo que todas han sido bastante importantes y bastante fructíferas, me han enseñado muchísimo, pero creo que, ay no sé, la parte que a mí me gusta, yo siempre soy una persona de mi gente y creo que es haber conocido a mis reinas y pues hacer click con ellas porque de verdad que para mí es demasiado importante, yo amo a mis amigas, amo a mis personas y mis reinas ahora, aparte de ser mis reinas, son mis amigas y creo que eso es mi cosa favorita de todo. Cuéntame cuáles son tus aspiraciones luego de entregar corona. Como bien lo dice el título de este concurso, que es Señorita Fashion Venezuela, soy una mujer muy fashion y una de mis mayores inspiraciones es que soy diseñadora de moda y así como este año voy a debutar en la autopista de la moda del concurso, también quiero lanzarme como diseñadora venezolana, esta historia es hecha por mí. Una vueltica, una vueltica, mira qué bello, ¿qué dice atrás? Atrás dice Red Queen, que es mi título de reina roja. Y bueno, nada, es ser diseñadora venezolana con muchísimo orgullo y empezar en todo lo que es este trayecto de la mano obviamente del modelaje y de ser modelo. Miren, yo me vengo a hablar con los que son y es que me vine a hablar con los directores del Señorita Fashion Venezuela para preguntarle un par de cositas y que también lo tengan en cuenta, ¿cómo está Reino el bienvenido? Feliz, feliz de tenerlos en casa y bueno, en esta cuarta edición del Señorita Fashion Venezuela, felices de tener a 18 candidatas, el cual tenemos varias chicas del interior del país y bueno, nosotras regionales que confían en nosotros. Gracias por estar aquí, nada, feliz por esta edición realmente porque tenemos chicas maravillosas. ¿Cuáles son los valores principales? Que ya vemos que aquí al lado tengo dos mujeres increíblemente maravillosas, pero ¿cuáles son los valores principales que ustedes consideren que deberían tener sus reinas? Principalmente la disciplina, la empatía, eso viene de casa, ok, las chicas vienen de casa con esos valores y nosotros, lo digo siempre, somos esos padres que terminamos como de que vamos a armar esto bien para llegar hasta el final, porque prácticamente hacemos el rol de padre durante las horas que están con nosotros en su preparación de clases, en eventos y pautas. Entonces yo considero que la empatía, porque ya cuando logras la corona y llegas hasta el final, nada mejor que poder socializar con todas las personas. ¡Gracias!